Estamos en Nativa Fondo y estamos con la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, Jenny Hidador. Buenas noches, Jenny. ¿Cómo estás? Y cuéntanos, ¿qué ha sucedido con el caso Solcirret Rodríguez en las últimas horas? Buenas noches, Paola. Qué gusto conversar contigo. Lamento, sí, el contexto, ¿no? Porque somos un país donde se acumula la injusticia y, en este caso, la impunidad y la revictimización para los familiares de Solcirret, ¿no? Que fue, Solcirret era una compañera, además del movimiento feminista, fue víctima de un feminicidio, como muchos recordarán, porque el caso fue sonado y su familia nunca dejó de buscarlas, ¿no? Fue un feminicidio que, en realidad, fue planeado y ejecutado, ¿no? Entre la puñada de ella, el puñado de Solcirret, estuvo también involucrado la pareja de Solcirret, la suegra, en fin, y todo un grupo familiar de la familia, del grupo familiar de la pareja de ella y tuvimos ya una sentencia de primera instancia y ahora la sentencia de la Corte lo que ha hecho ha sido modificar los términos de esta sentencia condenatoria, en el sentido de que solo estarían condenando por el feminicidio a la cuñada de Solcirret, ¿no? A la compuñada de Solcirret, en este caso, como ejecutora directa, y las otras personas, uno iría solo como encubridor, la suegra quedaría totalmente libre, la pareja, el padre de sus hijos de Solcirret también, ¿no? Cuando habían sido, en realidad, los otros condenados por feminicidio y tenían una condena de 30 años, ¿no? Entonces, se genera, en este caso, a pesar de lo mediático, conocido, y que todo ha sido debidamente registrado y con evidencia, una situación de impunidad mayor todavía, ¿no? A pesar de los años transcurridos. Sí. Además, quiero mencionarte, Paola, también que la mamá de Solcirret, la señora Charito A. Ibar, que es una luchadora, justamente, una defensora de derechos humanos, ella fue una de las defensoras de derechos humanos premiadas el año pasado por la Coordinadora de Derechos Humanos, ¿no? Justamente por haber trascendido también su composición de víctima y más bien por encarnar, ¿no? O encabezar todo un movimiento de defensa y búsqueda de justicia para las víctimas de feminicidio en este país. Jenny, buenas noches, te saluda, Nelida. A ver, este contexto, que si bien es cierto, en su momento ha sido mediático, el caso de Solcirret, o sea, ¿qué denota en nuestro país? ¿Quitarle la vida a una persona finalmente recae en solamente seis años? Que es un proceso largo donde la familia tiene que padecer muchas cosas para que no pasó nada y seis años se van volando. Entonces, ese es un pésimo precedente para que los casos que tiene el país, pues, parecieran igual a caer en pocos años de sanción para quienes incurrieron en este delito. Nelida, hola, buenas noches. Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, o sea, en principio denota el poco valor que tiene la vida de las mujeres, que tiene nuestra vida en el Perú, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando quisieron sancionarlas, incluso en el Parlamento, ¿no? Las congresistas Marisa Glave y Mira Huilca, cuando ellas nombraron a Perú como un país de violadores, ¿no? Y la gente se ofendió, ¿no? Pero guardaba relación con las estadísticas que hay en este país y también es un país de feminicidas, pero que, digamos, no podemos remontar estas cifras, sino que año a año más bien empeoran. Porque como hay una situación de impunidad, el mensaje que tú mandas con la impunidad es que no importa, cualquiera lo puede hacer, no te preocupes, no te va a pasar mayor cosa y si vas a la cárcel unos años te sacamos. ¿Por qué? Porque la justicia también opera bajo esos valores, bajo esos prejuicios de género que en realidad subvaloran la vida de las mujeres, ¿no? O, en todo caso, que piensan que la pareja, expareja o cualquier hombre de la sociedad puede tomar tu vida, disponerla, truncar tu proyecto de vida, destrozar una familia, ¿no? Y dejar también la situación de esos niños. Solciret deja, no hay que perder, revisa también, los niños en la orfandad, ¿no? Y así como los hijos de Solciret, hay cientos de niños y niñas que son los huérfanos del feminicidio, por duro que suene esto, y es así, ¿no? Y la verdad que el Estado no se va a hacer cargo de estos huérfanos, aunque eventualmente tiene una medida reparatoria, provisional, que te dan un bono equivalente a, digamos, 100 dólares, ¿no? Y que excluye cualquier otro tipo de ayuda social que puedas recibir desde el Estado, ¿no? Eso realmente no cubre ni asegura que puedas llevar adelante lo que era tu proyecto de vida, la esperanza que tenías cuando estabas siendo criado en tu entorno familiar y por tu madre, ¿no? Entonces, creo que son una suma de cosas y los mensajes que se mandan con esas situaciones de impunidad son muy graves, ¿no? Por eso es que, a pesar de las leyes que se cambian y puedes sancionar con 30 años, 40 años, si te da la gana, pero como a la hora que la justicia se pone en marcha, esas penas en realidad no se van a aplicar y vas a terminar, ¿no es cierto?, liberando a las personas que estuvieron involucradas en esto, que además fue un crimen horrible porque todos vimos, ¿no?, cómo se le negó durante más de un año a los familiares, ¿dónde estaba?, escondieron el cuerpo, lo descuartizaron, borraron toda la evidencia, hay una serie de delitos, no solo es el feminicidio, ¿no?, que concursan en este caso, ¿no? Entonces, la verdad que no llega a comprenderse, ¿no? Vemos una justicia que pide una fiscalía de 34 años de prisión por el autogolpe fallido del señor Pedro Castillo, expresidente, ¿no?, y alguien que le quita la vida a una mujer y que daña el hogar de una niña y un niño, simplemente le quieren poner 6 años o simplemente los absuelven, ¿no? Entonces, no hay, no hay una relación, no hay un equilibrio entre las penas establecidas. ¿Qué es lo que sigue? Porque me imagino que ustedes están ahí apoyando de alguna manera a la familia de Sol Ciret, a la mamá, que nuevamente han visto en este caso una revictimización porque en teoría estaba todo, como señalas las pruebas, estaba el caso bastante claro lo que pasó con Sol Ciret y ahora todo es como si se hubiera retrotraído. ¿Qué es lo que sigue? Sí, bueno, este caso lo llevan las compañeras de Flora Tristán, sin embargo, todas, desde los movimientos de derechos humanos, desde el movimiento de mujeres y las distintas colectivas, estamos apoyando. Es uno de los casos emblemáticos, no solo, o sea, igual nos duele la vida de todas las mujeres, por supuesto, como decimos, si tocan a una, tocan a todas, ¿verdad? Pero en el caso de Sol Ciret era además una compañera del movimiento feminista, una luchadora por los derechos de las mujeres, ninguna de nosotras espera morir además en esas circunstancias. Entonces, tenemos una acción también, obviamente, vamos a continuar los procesos judiciales, la lucha, los procesos de impugnación, de quejas, donde sea posible, y nos iremos a la Corte Interamericana, si es necesario, y si las cosas se mantienen así, creo que sí lo será. Y también, por supuesto, este viernes tenemos también una acción colectiva, una acción de protesta simbólica de todas las mujeres, ¿no?, que llamamos una alfombra roja, donde justamente mostramos desde hace años cómo nos tendemos en el piso y cómo es que se pisotean los derechos de las mujeres, ¿no? Y también tenemos, esta noche también hay distintos, están desarrollándose distintos conversatorios de las distintas grupas y colectivas para analizar justamente esta situación, ¿no? Bueno, y sobre todo que la presencia de las organizaciones como las cuales representas tenga que ser ese soporte, porque los casos van en aumento cada vez más y muchas personas ya no se animan a denunciar porque justamente ven ese tipo de escenas, ¿no?, para decir, voy a denunciar y no va a pasar nada, voy a perder el tiempo y no va a pasar nada, y eso es un efecto lamentable que sigue en aumento y que la dignidad, la vida de muchas mujeres sigue estando en peligro. Así es, y también hay que recordar que, o sea, si bien hay unos servicios especializados en defensa de los derechos de las mujeres que son víctimas de situaciones de violencia, como son los centros de emergencia mujer, y qué bueno que los tenemos, pero la atención no satisface el estándar del servicio que queremos recibir las mujeres, ¿no? Entonces, esos son unos servicios que con los años además se han ido multiplicando, lo cual también está bien porque tienen que estar no solamente en Lima, sino en regiones y en las regiones de cada una de las provincias, pero tienen que ser servicios que respondan a un estándar de calidad, que las psicólogas, las trabajadoras sociales, las abogadas, los abogados, los promotores que trabajan ahí sean profesionales debidamente formados, pero no solamente debidamente formados, sino también que su trabajo sea valorado y remunerado adecuadamente, y que tengan las condiciones para que no terminen siendo profesionales, como decimos, entre comillas, quemados, ¿no?, o que padecen el síndrome de burnout, porque están justamente las condiciones en las que trabajan, están expuestos todo el tiempo a situaciones de violencia, y cuando tú no tienes políticas especiales para atender eso con los trabajadores que atienden a las víctimas de violencia, tus propios trabajadores terminan también haciendo un trato revictimizante frente a estos casos. Entonces, una de las cosas que también estamos pidiendo y se quedaron plateadas ya desde hace un par de gestiones anteriores en el Ministerio de la Mujer, es la reestructuración del programa Aurora, o lo que era el programa contra la violencia familiar y sexual, donde están alojados esos servicios para las mujeres, ¿no?, porque está bien, o sea, hay que tenerlos, y han crecido de 200, 200, 300, 400, pero en condiciones que no son eficientes, que no son adecuados de calidad, lo que hemos hecho ha sido reproducir, ¿no es cierto?, servicios precarios o servicios más o menos que te atienden, y eso no está bien, ¿no?, el derecho que uno tiene para acceder a la justicia es justamente tener un vehículo, ¿no es cierto?, que sea el apropiado, un abogado o una abogada de calidad, con argumentación, con fundamento, que pueda defender tu caso, que conozca los instrumentos y que también puedas recibir un servicio psicológico adecuado. Jenny Dador, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Paola, Nélida, y nos vemos el viernes en la alfombra roja. Perfecto. Ha sido una idea.